La Lovilla Quiero tenerte a mi lado y contemplar tu belleza Quiero besarte tus labios pues solo esto mi alma anela Mi corazón hoy te brinda toda la sinceridad Cuando hoy estés en mi brazo se encuentra felicidad Mi corazón hoy te brinda toda la sinceridad Cuando hoy estés en mi brazo se encuentra felicidad Seguro vida mía Quiero ser quien te acaricia y compartir tu alegría Quiero acariciar tu pelo cuando te encuentres dormida Mi corazón hoy te brinda toda la sinceridad Cuando hoy estés en mi brazo se encuentra felicidad Mi corazón hoy te brinda toda la sinceridad Cuando hoy estés en mi brazo se encuentra felicidad Quiero colmarte de besos y así consolar mi alma Quiero colmarte de besos y así consolar mi alma Cuando hoy estés en mi brazo se encuentra felicidad Mi corazón hoy te brinda toda la sinceridad Cuando hoy estés en mi brazo se encuentra felicidad Porque hoy el día a mi brazo se encuentra felicidad Mi corazón hoy te brinda toda la sinceridad Gracias.